Estamos de regreso y esta vez con un personaje del Cantón Girón que hace música, que hace canciones, que escribe y vamos a conocerlo un poco. Él se llama Anthony, Anthony Galán. Anthony, bienvenido, gracias por estar aquí presente. Coméntenos algo de su trayectoria artística, Anthony. Sí, primeramente, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí presentando mi música, lo que me encuentro realizando en este canal que es de nuestro Cantón. Saber que nos abren las puestas, los medios de comunicación es muy bueno para nosotros, para los artistas. Y sí, un poco de mi trayectoria también. Me encuentro trabajando, no duro, en busca de un sueño. Un sueño que hace años atrás le veía a lo mejor muy lejano, pero al pasar el tiempo cada vez le siento un poco más cerca, ¿no? Y como siempre digo, siendo perseverante y luchando por lo que quiero, dándole con ganas hasta lograr los objetivos que me he planteado. Anthony, la música ha llegado a usted. ¿En qué forma? ¿Cómo es que se ha preparado en este ámbito? Sí, bueno. Digamos que yo empecé la música, digamos, de una manera empírica. Pues únicamente mi mamá me compró una guitarra con mi guitarra, un cancionero de Leonardo Fabio. Digamos que fue una autoeducación porque fue de esa manera que aprendí. Nunca tomé cursos de música a lo mejor para prepararme más. A veces yo pienso que la música también, estudiar un poco la música es medio, un poco complicado. O no sé, yo no le veo a la música desde ese lado. Yo le siento más la música como algo que no se aprende, sino que algo que nace, algo que se escribe, algo que se compone y algo que está ahí. O sea, no necesito estudiar algo para plasmar algo en una canción. ¿Dentro de eso a ver cuántas canciones tiene creadas? Bueno, creo que tengo escrito más de 15 canciones en mi cuaderno, tengo anotadas. Algunas de ellas ya están grabadas, pero la mayoría todavía se encuentran esperando para ser llevadas a un estudio de grabación. ¿Ha grabado algún disco, Antonio Galán? Me encuentro, actualmente grabé 7 canciones que van a formar parte de mi EP, que sería mi disco. Entonces eso me encuentro ahorita promocionando el primer sencillo que es ¿Dónde estás?, que es la primera canción que va a formar parte de este disco que me encuentro trabajando. Ya se encuentran grabadas las canciones. Ahora estoy, me encuentro en promoción hasta salir adelante y que surja este proyecto. Espero que así sea. ¿Qué aceptación ve que está teniendo del público? Muy buena. La aceptación es buena. Tengo el apoyo de tanto el público que escucha, como también de algunos medios de comunicación, como es en este caso, que nos abren la puerta para difundir un poco más la música que se hace aquí en Girón y en Ecuador en sí. Una cosa es el artista, una cosa es el que compone, una cosa es el ser humano que hace lo que le gusta. Está realizado, alguien creerá muy bien, los aplausos, todo eso. Pero el artista no vive del aplauso. El artista no se come un aplauso. El artista necesita educarse, a lo mejor en su caso, necesita mantener una familia, necesita vestirse. ¿Hay chance para el artista? Yo pienso que sí existe chance para el artista de esta manera. Bueno, si es que se abren las puertas, digamos, que autoridades, digamos, aquí en el cantón, apoyen al talento de aquí. Digamos, hay eventos que sí me han invitado. Entonces, de alguna manera, digamos, ahorita yo no mantengo familia, pero ese dinero es para autofinanciar mi proyecto que me encuentro grabando. Porque, no sé, yo soy, digamos, un artista independiente. No tengo empresas, no tengo auspiciantes que me digan, tome el dinero y graba. Si no es del bolsillo de uno mismo, que a lo mejor con sacrificio ir ahorrando poco a poco, se va haciendo ese proyecto, entonces. Lo importante es tratar de salir adelante y como sea, solventar estos gastos y salir adelante, como digo. Pero usted ve que sí hay futuro en eso. Yo creo que sí hay futuro. Digamos, aquí en el Ecuador, en la venta de discos, a lo mejor no mucho, por la piratería. Entonces, aquí en el Ecuador, el artista no vive mucho de la venta de un disco, sino vive de presentaciones, de conciertos. Eso es lo que le da más dinero al artista para poder vivir y seguir sacando más proyectos. ¿Cuál es el apoyo que necesitaría Anthony Galán para poder plasmar, en primer lugar, su ideal, en primer lugar, plasmar sus actitudes artísticas? Y luego de ello, por ende, viene a lo mejor un reconocimiento, ya no solamente al artista, sino hacia el lugar a donde surgió el artista. Sí, bueno, aquí el apoyo sería principalmente algo, digamos, el apoyo económico que uno se necesita. Porque digo, de mi parte, no cuento mucho con ese dinero para mi proyecto del disco que me encuentro grabando. Uno se encuentra un poco en espera por esta misma situación que... Es costoso grabando. Es costoso. Yo invertí todo el dinero que tenía en la grabación de las canciones, pero ahora me quedé corto en dinero para lo que es la promoción. Entonces, por esto, que me encuentro un poco estancado ahí. Pero lo importante es, espero el apoyo de autoridades, obtener contratos o auspicios de diferentes empresas. Eso es lo que se espera hasta para poder solventar los gastos y salir adelante. Bueno, esperemos que esto se vea. Vamos a... ¿Algo más que acotar, Antonio, antes de pasar a escuchar música? Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente, para estar aquí y dar a conocer a la gente que nos está viendo a través de Girón TV y a través de Achiras.net. Enviarles un saludo a toda la gente que escucha mi música, que me ha apoyado. Sé que se transmite también en el exterior. Hay mucha gente, mucha gente en Estados Unidos también que a través de las redes sociales ha escuchado mi música, me ha apoyado. A ellos también muchas gracias por apoyarnos desde la distancia, el trabajo que hacen los gironenses, de tratar de salir adelante para representar a nuestro pueblo. Muchas gracias, señor. Bien, gracias a Antonio Galán. En segundos regresamos con la música de Antonio luego de esta pausa comercial.